Bueno, sí, efectivamente, esto es un robo, liso y llano, porque los salarios suben en el 25% por mes, y acá nos presentan como si fuera una ventaja que solo va a aumentar el 400. Incluso acá vienen familias que dicen que ni siquiera ese techo se ha respetado, es decir, que van arriba del 400. Ya hace tres semanas, Pablo López presentó en el Congreso un planteamiento de anulación de este tarifazo y de apertura de los libros, porque... Y hay Proyecto Ley, que estamos reuniendo firmas ahora, porque el problema tiene dos niveles. Primero, es una injusticia absoluta por la situación del trabajador. Y en segundo lugar, esto no va a ir a parar a mejorar los servicios. En el momento del kirchnerismo, las empresas recibían subsidios extraordinarios, y esos subsidios extraordinarios enriquecieron a las empresas, pero los servicios estuvieron sin ningún tipo de mejoras, al contrario, se corta la lucra a dos por tres. Entonces, es un parasitismo de las empresas, que antes se alimentaba con subsidios y ahora se alimenta con este tarifazo. Son las mismas empresas. En Salta, por ejemplo, se maneja la información de que Alejandro Urtubey sería dueño de Gaznea, o que tiene acciones en Gaznea, y sería uno de los grandes beneficiarios de este gran tarifazo. ¿Esto es así? ¿Qué información manejan ustedes? Bueno, no tengo esa información, pero hay varias versiones que indican eso. Y es indudable que las empresas prestadoras, por ejemplo, el caso de Cirigliano y los trenes, le daban toneladas de millones de pesos para invertir en trenes, y la gente se nos murió en la tragedia del once, porque el hombre se volvió empresario de transporte colectivo, con la plata que le daban para mantener los trenes, compraba ómnibus nuevos. La empresa Edenor, con el dinero que le daban para mantener el sistema eléctrico, se acaba de comprar, ahora se acaba de comprar, la filial argentina de Petrobras. Es decir que nos toman el pelo. Nos están tomando el pelo porque son empresas completamente parasitarias. Este es un sacrificio intolerable para nuestro pueblo, porque hay gente que pagando los servicios se queda sin sueldo o sin jubilación. Esta es la realidad. Hay gente que está llorando, me pararon recién en la legislatura. Gente pobre que vive en el área centro porque no tiene dinero, y que no le alcanza. ¿Tiene gente que el mes pasado le llegaba una boleta de 400 y ahora le llega a 2.000, 3.000 pesos? Bueno, por eso. Esto es una confiscación. Esto lo queremos denunciar, por eso el planteo nuestro va al fondo de la cuestión. Hay un proyecto de ley en el Congreso Nacional, estamos juntando firmas para eso, pero deberíamos armar un movimiento de alcance popular, como ha habido en otras provincias del país, que ha obligado a los gobiernos a retroceder. En Bariloche, por ejemplo. En Bariloche y en muchas localidades de Gran Buenos Aires. Ha habido realmente puebladas para enfrentar esto. Esta es una decisión política que tanto Macri como Urtubey bancan. Hay que obligarlos a ir marcha atrás, no hay otra. El proyecto de ley nuestro muestra un programa de salida y desde nuestra responsabilidad legisladora lo hemos presentado en el Congreso.